¿Lista? ¿Nos vamos? Sí, profesor. Estoy lista, pero... ¿Qué sucede, Aslem? ¿Algún problema? Mi madre se opone que yo testifique. Me asusta que me haya visto envuelta en los incidentes apenas empecé a la escuela. Mira, todos los padres se preocupan en un caso así. Pero no te preocupes. Estaré contigo. Llama a tu madre si no está ocupada. Déjame hablar con ella. ¿Mamá? ¿Puedes venir, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ozan No me siento cómoda en absoluto Mira, puedes ir a la cárcel por la declaración de Aslin ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Qué debo hacer? ¿Obligarla a mentir? ¿Quieres eso, verdad? Lo hecho, hecho está Aslin hará lo que sea correcto Contará lo que oyó o lo que vio Hijo, destruirás tu vida por nada ¿No sabes pensar en ti mismo? ¿O acaso en nosotros? No puedes, por supuesto Eres igual a tu padre Lo veo cuando te miro La misma inflexibilidad La misma frialdad Misma terquedad Qué suerte la mía No te creo No hay nada que no creer Agradece que no soy un chantajista como Montaz No soy un taimado egoísta y ávaro No soy nada como él Ozan, basta Basta ya Me cansé de que relacionaras cada disputa con él ¡Ah, Jolid! ¡Ay, vine en cuanto me enteré! ¡Qué cosas han pasado! No preguntes Ozan El pobre Ozan no ha podido encontrar la paz desde el día en que llegó Permíteme decírselo Hay una energía negativa girando alrededor de este chico ¡Ay! Mamá Te estamos esperando Supongo que no, yo Déjeme ir a ver ¿Qué tal? Señor Tariq ¿Cómo están? Espero que no pase nada ¿Todo bien? Oh, por supuesto Estoy esperando a la madre de Aslem No se quede en la puerta ¿Quiere entrar? ¡Vamos, entre! No, señora Nurán Iremos cuando Aslem venga No se moleste Está bien Oye ¿Por qué no vienes, mamá? Está esperando en la puerta Ven a saludarlo No quiero ver a nadie ¿Por qué me impones esto? ¿Por qué haces esto, mamá? ¿Qué daño te ha hecho? Mira Ha hablado mucho de Ozan Ya le he dicho que iré Testificaré y volveré No puedes ir a ninguna parte No te lo permito No es justo Sigue de pie Venga, profesor Espere adentro Bueno, está bien Mira, mamá No entiendo por qué te enfadas tanto ¿No eran ustedes Los que decían que hiciera lo que creyera correcto? ¿Y que dijera la verdad y que ayudara? ¿Por qué haces esto ahora? Hace días que no te conozco En realidad, ¿por qué no nos sentamos aquí en el jardín? Es un lindo día Vamos allá De acuerdo ¿A dónde iba con Aslin, profesor? A la comisaría Pero no es nada serio Solo un procedimiento por el incidente de ayer Tarik contó lo sucedido Increíble Cariño, eso pasa si aceptas a todo el mundo la escuela La moral de nuestros hijos se destruye por culpa de esa gente anodina Por ejemplo, Bertín A quien aprecio Selecciona cuidadosamente a sus amigos Esa chica ¿Quién es? Genera problemas Agita todo Me pregunto Si busca dinero Quizás sea eso lo que busca No No, Sibel, querida No parece alguien que aceptaría eso Parece una chica decente No, querida Lo digo por tu bien Solo para que no te arrepientas de no haber pagado su salvación El futuro de Ozan está en juego ¿Está listo? Ah, bien No insistas Es mi última palabra Dile a ese tipo que se vaya Dile que no vas a testificar Que no vas No te involucres Mamá Testificaré No lo compliques, Aslim Dios mío Lo siento, profesor Lo he hecho a esperar ¿Dónde está tu madre? ¿No viene? No le quitemos el tiempo Mejor nos vamos y venimos rápido Eso no es bueno, profesor Tariq ¿Quiere un poco de té o café? En otra ocasión Iré a buscar mi bolso, profesor Andando, adiós ¿Cómo voy a disuadir a esta chica? ¿Cómo la alejaré? ¿Qué? Hedille ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no vienes a ver al señor Tariq? Mira, es la segunda vez Es vergonzoso ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Hedille? Querida ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Todo se nos viene encima desde que nos hermanamos Tengo los nervios destrozados Por eso es que no has venido a ver al señor Tariq Vino y se cayó Tenía miedo ¿De qué? Me miró perplejo Sí, nos vemos ¿Qué tal? ¿Cree el efecto que quería? Creo que no pudiste superar el trauma de la juventud No he entendido nada de lo que has dicho Descansa en casa un par de días Tal vez entonces entres en razón No, no, gracias Estoy bien Recibí el mensaje Que tenga un buen día, señor Muntas Ozan puede ir a la cárcel por culpa de esta chica ¿No se te ocurre esa posibilidad, Pelé? Cariño, era obvio que Ozan iría a la cárcel algún día No era una sorpresa No digas eso ¿Se equivocó, por Dios? Ahora se verá mal por Aslim Déjame decirte que diría muchas mentiras sin pensar si estuviera allí Haría cualquier cosa para salvar a Ozan No aguanto más, Virgin Es increíble que sigas con el mismo tema tanto tiempo Mira, no es un incidente entre Ozan y Batu de todos modos No importa si lo dice usted o esa chica de los Barrios Bajos Nada cambiará a menos que Batu retire la acusación ¿Así que estás diciendo, Verchin ve y convence a Batu, salva a Ozan? Ese es mi consejo ¿Pero puedes convencer a Batu? Eso no lo sé A veces tienes una mente rápida Siempre Chank Hola, hermano ¿Estás en la escuela? ¿Has visto a Batu? No, no lo vi, hermano ¿Qué ha pasado? ¿Podrías ver si no está ocupado y se encuentra por allí? Claro que lo haré ¿Pero está bien? ¿Ese Batu ha vuelto a causar problemas? No, yo lo haré, amigo Tiene que pagar por lo que ha hecho De acuerdo Disculpa las molestias Mira, si necesitas algo hablamos, ¿de acuerdo? También Verchin está al lado de Ozan Lo sacaremos de este estado mental Lo sacaremos por completo Claro Claro, gracias, querida Sibel Está llamando, ¿de acuerdo? Si alguien no le da una lección, irá demasiado lejos Sí, bueno De acuerdo ¿Con quién estás hablando, Ozan? De la escuela Un amigo Disculpa Lo siento ¿Qué estaba diciendo? Disculpa las molestias De acuerdo Me fijaré y te avisaré ¿Sí? Tú no te preocupes Yo me encargo Muchas gracias Cuanto antes aprenda mejor Manténme informado Mira, escúchame un momento Esto es un regalo Créeme que lo es Elul Mira, te estoy diciendo la verdad Vamos a ver al señor Si no crees Él te lo contará todo Elul Quítate del medio Estoy ocupada No te metas en el camino Espera, Elul Gracias, Nurán Por nada Por nada, querido Edi Si, dime ¿Querías algo? Escucha Te pasa algo desde que llegaste Mira, intenté preguntarte Muchas veces Y siempre Estás distraída Pero ya veo que tienes un problema Me parece que es importante Dime No te metas en el camino Aslan No has dicho ni una palabra en el camino ¿Es por tu madre? No me gusta discutir con ella En realidad Esto es muy raro Pero no entiendo por qué reacciona así ahora Es evidente que intenta protegerte Sí Pero no hay ninguna situación de la que necesite protegerme De ella He aprendido a decir la verdad A ser honesta En realidad Es muy dulce si la conoces Amable Humana Honesta Ya sabes Como quienes dicen es un ángel Mi madre es así Pero a veces se obstina Se vuelve persistente Y malhumorada Se pone así No podría detenerla por más que lo intente Yo conocí a alguien Que se pone así de malhumorada de vez en cuando También era como un ángel Y cuando se enfadaba Debía salir de su camino Me enfadé con Aslim Yo no tengo ningún problema Bueno, ahora te has enfadado con ella Pero estás así desde el día en que llegaste Tienes un problema y no lo cuentas Ya sabes cómo es, Yashar Todo le preocupa Sabes que siempre anda ansiosa e intranquila Entiendo que no la hice feliz Ni la cuide bien Fui mal hermano Ay ¿Qué clase de frase es esa? No es así Eddie Dime la verdad ¿Se enfadó Chinguiz contigo porque viniste aquí? Por eso quería ir ese día ¿Ha llamado? No hermano Chinguiz no ha llamado Te digo que me enfadé con Aslim Mira lo que ha pasado estos días No, no No es solo eso Lo sé cuando veo la cara de mi hermana Lo averiguaré por mí mismo Si no me lo dices De todos modos Es mi deber darle una lección a esa Chinguiz Primero dime lo que ha hecho Luego haré lo que sea necesario Pero te lo ruego Chinguiz no ha hecho nada Déjalo Se lo preguntaré ¿Cuándo puedo hablar con el comisario? Le avisaré en un momento Gracias Llamarán en un momento ¿Qué pasará si declaran culpable a Ozan cuando yo cuente lo que vi? ¿Y si va a la cárcel por mi culpa? No creo que Ozan lo hubiera hecho Pero haz lo que creas correcto Cuenta lo que sabes La verdad saldrá a la luz tarde o temprano Todos me hablan Y Peck me habló Guliz me habló Ayse, Kubra, Melis también Todos preguntan por mí Batu, espero que te mejores pronto Batu, ¿hay algo que podamos hacer? Les digo que sí Acercan y me dicen que te mejores ¿Podemos hablar un poco, Batu? ¿Visitas al paciente? ¿Dónde está mi chocolate? La visita al paciente no puede ser así, Bersin Muy gracioso Escucha, he venido a hablar de otra cosa Es sobre Ozan No menciones su nombre Le hice la cruz No intentes defenderlo también ¿Qué dice? ¿Todavía no está localizable? Bien, Yashar Deja de llamar Tal vez esté de viaje Sin recepción ¿Y lo que le está diciendo? Dice que Jenshis no hizo nada Ahora te llamará Te dará problemas Y volverá a vengarse de Hedille Eso es lo que hará Tienes razón Pero conozco a Hedille No te escondas Tienes un problema con este tipo, ¿verdad? Pero no No pasó nada ¿No me lo dirás entonces? ¿Así será? Iré a ver el jardín de Ismet ¿De acuerdo? Bien, ve, cariño Ay, ¿y ahora qué haré? Ahora también estoy confundida Pero no te preocupes Tranquila Porque no pasará nada Si no viene Jenshis Quédate tranquila Ay, ¿quién es? Ay, ¿estás en casa? Oh, Hedille Eres tú Estamos en casa Me diste un susto Ven al jardín Hablemos Bien, vamos Uf Ay, mi espolón calcaño No me deja caminar Maldición Ven aquí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Qué lindo verte Querida, hay cosas de las que me gustaría hablarte, pero... ¿Qué es lo que pasa? Pensé que estaría sola Pero de todas formas hablaremos más tarde Siéntate, te haré café Pasa Vamos Escucha primero Ozan se disculpará ¿No querías eso de todos modos? Tú ganarás Piensa en lo bien que te irá en la escuela Te lo digo yo Vamos Le diré a los demás lo contrario Aunque se disculpe Y no me habré comportado como un caballero No lo hará, Batu No lo hará ¿Por qué contaría? ¿Te mentiría? Así es, Ozan Pero... Si se disculpa delante de todo el mundo Eso es más considerable Ya sabes lo orgulloso que es Ozan Nunca haría eso Es su elección y tú me buscaste Bueno, está bien Listo Estoy intentando arreglar las cosas En nombre de la amistad Y mira lo que haces No cooperas No te estoy diciendo nada ¿Por qué te enfadas así? Serás la persona más adulta, Batu De todas formas Toda la escuela te considera Inocente ¿Qué cambiaría si habla o no? Si dice que vino y se disculpa a todo el mundo Te creerá Por favor, no me rompas el corazón El comisario los está esperando Vamos, Astel Un segundo, perdón Hola ¿Ah, sí? Todavía no está explicado, ¿verdad? Estábamos entrando No lo hagas a ti Para, no te explicas He hablado con Batu Retirar a los cargos Ya estás De disculpas Te ruego Que no le digas nada ¿De acuerdo? Astel Tengo que colgar Hablaremos más tarde Hola ¿Qué hiciste, Chunk? ¿Encontraste a Batu? Sí, está en la escuela Bueno, hermano Quédate por ahí No perdamos a este tipo Va por ahí diciendo que le han ganado Que crea eso Para que no mienta De acuerdo Hasta luego Ozan Ozan No hagas tonterías, hijo mío Ozan Ozan Ozan, no hagas tonterías, hijo mío Sí, hija, te escucho ¿Qué ocurrió entre los estudiantes Llamados Ozan y Batu? Y bueno, hablarás Aquí estamos ocupados No me acuerdo Pero si ocurrió ayer ¿Cómo es que no te acuerdas? No me acuerdo Lo siento mucho Pero no recuerdo nada Está bien Tienes tiempo hasta mañana Si te acuerdas de algo Vienes y lo cuentas sin presiones ¿De acuerdo? Pero Si no lo haces Igual sabremos la verdad Si se demuestra Que el joven es culpable Del delito Serás castigada Por haberlo ayudado El abogado te lo dirá Muchas gracias Hazle lo que pasa ¿Por qué has dicho eso? Se los diré, profesor Ahora tenemos que ir a hablar con Ozan Se los diré por el camino ¿De acuerdo? Sí, Yulide Karik, ayuda rápido ¿Qué sucede, Yulide? Ozan fue a la escuela Vencer a Batu Le ruego que vaya rápido Y que tenga a mi hijo De acuerdo Cálmate Voy enseguida Profesor ¿Qué ha pasado, profesor? ¿Desea algo? No, gracias Gracias Espera Déjame ayudarte. Deja. No te metas en mis asuntos. Ve a meterte en tus trabajos secretos. Elul, mira. Me acusas. Erróneamente. Te lo diría si escucharas. ¿No tienes clases? ¿A qué vienes aquí? ¿Tu familia no te mandó a educarte? ¿Por qué deambulas por todas partes? No estoy deambulando. Falta media hora para la clase. Pero da igual. Como sea. Déjame en paz. Deja también la bandeja. El jefe se enfadará por tu culpa. Bien. No te enfades. No te enfadará por tu culpa. ¿Dónde está Susana? Ah, super. ¿Has visto a Batú? No, no lo he visto. Ah, ay, papá. Te estaba buscando. ¿Qué ha dicho relacionado con Ozan? Buscaré por aquí. Me fijaré alrededor del café. ¿Has visto a Ozan? No, no está en caso. No, vino a la escuela. ¿Por qué? Su madre llamó al profesor Tariq. Vino a la escuela para darle una paliza a Batú. Tenemos que encontrarlo. De ninguna manera. Estoy complicada. Apenas pude convencer a Batú. ¡Eilul! ¡Eilul! ¿Aslim? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto a Ozan? No, no lo he visto. ¿Por qué? Necesitamos encontrar urgentemente a Ozan. Vino a darle una paliza a Batú. ¿Qué? Yo... vi a Batú. ¿Dónde? Iba al edificio de administración. Corre, Berchi. Así que... cuando se sienta junto a la ventana durante horas. ¡Ay! ¡Cuántas cosas has hecho, Nurán, querida! ¡Te has metido en problemas! No es bueno solo, Rasille. ¡Buen provecho! ¿Sabes que a mi Coray también le encantan? Como mencioné a mi hijo, ¿sabes que mi Coray es un chico muy valiente? Dijo, no tolero la injusticia, golpeé mal a los dos. ¿Dijiste que los hizo Elul? Es una chica muy trabajadora y hábil. Alabado sea Dios. Mira, Rasille. Viniste y dijiste que querías hablar de algo. Y solo hablas de tu hija, amiga. Vamos, di lo que quieres decir. Mira, Nurán, querida. Mi hijo es un cachorro de león. Puede sacar sangre de una piedra. Y Elul es trabajadora, hábil y muy bella. Ambos están en edad de casarse. Mi hijo es el candidato ideal para Elul. Hoy en día es muy difícil encontrar un buen candidato a casamiento. Todo el mundo se convierte en un ladrón, un sinvergüenza, Nurán. También es difícil encontrar una chica moralmente justificada como Elul para mi hijo. Estás insinuando. Mira, vamos a casarlos, Nurán, querida. Construir un nido es una buena acción. Oh, Rasille, así de repente, no sé qué decir. Gracias por pensar, de veras, por considerarlo. ¿Qué diría Elul? ¿Qué podría decir? Por supuesto que dirá que sí. ¿Y ella dejará de trabajar? ¿Será la señora de la casa? ¿No tratará con maleantes allí? ¿Qué más? No lo digo porque sea mi hijo, pero no me malinterprete. Él cuidará de su hija. Eso seguro, pero... ¿Y qué más? Mira lo que le voy a decir. Hable con ella. No estoy diciendo que hagamos el matrimonio mañana mismo. Tenemos que meterle la idea en la cabeza. ¡Oh, San! ¡Mi hijo! ¡Oh, San! ¡Déjame! No lo haré. No lo haré. No lo haré, Oh San. Por favor. Por favor, te lo ruego. Domina esa ira. Ya tienes problemas. Todo empeorará, hijo mío. Por favor. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿No crees que ya soy culpable de todos modos? ¿Cuánto peor puedo ser a tus ojos? ¡Déjame! Oh San. Te lo ruego. Oh San. Oh San. ¡Basta! Vete. Queremos ayudarte. Batu retirará los cargos y le pides disculpas. ¿Que yo me disculpe? ¿Sigues? ¿Crees en las palabras de ese sucio y esperas que me disculpe? Solo queremos dejar el tema. Solo para que usted pueda dejarlo pasar. ¿Esa solución la encontraste? ¿Que me disculpe con Batu? ¿Que pida clemencia? ¿Que pida perdón? ¿De quién fue esta maravillosa idea? ¿Fue tuya, Berchin? ¡Bravo! No le grites a Berchin. Es idea mía. ¿Por qué te metes? ¿No testificaste? Sí lo hiciste. ¡Largo! ¿Qué es mi vida para ti? Así es. Le caerán al menos cinco años. Toda su vida quedará destruida. ¿Pero le importa? Por supuesto que no. Fíjate cómo está. Su ira lo ciega ante todo el mundo. Y yo intento persuadirte. ¡No lo intentes entonces! Ozan. Mira, hijo mío. Si nos sentamos todos juntos y hablamos amablemente, ¿eh? ¿Hablar amablemente? ¿Lo he hecho hasta hoy? ¿Serías capaz de entender? No. Para nada. No voy a tratar más con ninguna de ustedes. Ozan, hijo mío. Señora Yulide. Señora Yulide. Tía Yulide. Señora Yulide, abra los ojos. ¿No hay nadie? ¡Que alguien me ayude! Ve y busca ayuda. Su presión sanguínea volvió a la normalidad. Salió bien. Si hubiera seguido con esa presión sanguínea, habría provocado una hemorragia cerebral. Debe esperar a que termine el goteo. Luego podrá irse. Será pronto. Gracias. Tía Yulide. ¿Te encuentras bien? Nos ha asustado mucho. Ozan. Hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Podrías descansar un poco, tía Yulide? Necesito encontrar a mi hijo. Mi hijo. Necesito encontrar a mi hijo. Señorita Yulide, por favor. No podemos salir hasta que termine el goteo. Lo ha dicho la doctora. No. Es que estoy perdiendo a mi hijo. Tengo que salvarlo. No se preocupe en absoluto. No permitiré que ocurra eso. Ve a buscar a mi hijo. No dejes que haga nada malo. Ve. Iré yo. Ozan me escucha. También tenemos que avisar al tío Muntas. No le avisen. Encuentren a mi hijo por mí. Mi hijo. Quédate con la señora Yulide. Buscaré a Ozan y vendré. Ozan. No puedes ir a ninguna parte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿No tienes piedad? ¿No tienes conciencia? ¿Qué es esta ira? ¿Eres consciente de lo que haces? Bien consciente. ¿En serio? ¿Sabes dónde está tu madre? Está en la enfermería. Casi tiene una hemorragia cerebral por tu culpa. ¿Enfermería? ¿Qué hemorragia cerebral? Sí. Moriría de pena por tu culpa. Aslim se fue y no ha vuelto. ¿Tanto tiempo le lleva a testificar? Nurán. ¿Siempre me dices que si tengo un problema por qué no te cuento? Y no has hablado desde que se fue Rasille. ¿Qué ha pasado? Esta Rasille dijo casemos a Yul con mi hijo. Quiere que hable con ella. Por eso ha venido. ¿Y qué dijiste? ¿Qué podía decir? El destino. No sé qué dirá Yul. Pero estas cosas no son como antes. Esto lo deciden los jóvenes. ¿Y qué dirá mi hermano al respecto? Ni idea. Me he quedado sin palabras. Mi hija es pequeña todavía. Mi niña. Es mi niña. No está en edad de casarse. Y así es. La maternidad. ¿Estás bien, tía Yulide? Estoy bien, cariño. Gracias. Para las madres, los hijos nunca crecen. siempre son pequeños. Como si ayer hubieran aprendido a caminar. A hablar. Quieres que se queden contigo para siempre. Tomarlos de la mano. Que no las suelten nunca. que nadie les haga daño. Que nadie te los quite. Mamá. Mi hijo. Y de repente se convierten en pájaro y vuelan. Y lo aceptas. Mientras estén bien, serás feliz. Darás tu vida si es necesario para verlos sonreír, para olerlos. Estás bien, ¿verdad? Estoy bien. Ahora estoy muy bien. Muy bien. Así es la maternidad. Difícil. Pero no lo cambiarías por nada del mundo. Ozan. Dime, mamá, ¿qué? Vas a pedir disculpas a ese chico, ¿no? Por favor. ¿Alguna noticia de Aslim? ¿Me encontraron a Ozan? La verdad es que no sé. No tengo tiempo ni para respirar con todo esto. Además, ¿no te dije que no me hablaras? ¿Por qué sigues hablándome? Deirul, no me trates así. Devolveré Baglamas si es necesario. Quiero decir, no es para tanto. Vamos, deja el resentimiento. Murat. ¿Sí, hermano? Murat. ¿Ganará Urfali si lo pongo en la primera? Dicen que es bueno en el barro. Pero esto es campo de hierba. Coray. Ven aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has venido? Toma, hijo. He dicho que esta noche haré un banquete para ti. Por eso hice algunas compras. Pero íbamos a pasar el rato con amigos. Claro, mi rey. ¿Algún otro deseo? Mírame. A partir de ahora prestarás atención a tus comportamientos y a tus amigos. Santo cielo, ¿por qué? Fui a ver a Nurán y hablamos de tu asunto del matrimonio. ¿De verdad? ¿Qué ha dicho? ¿Qué podía hacer? Me dijo, déjame ver, hablaré con mi hija. Me dijo, te avisaré si a ella le parece bien. Lo será, lo será. encontrar a alguien más guapo que yo. ¡Qué pena! Mírame, desde ahora pensarás tú mismo en la chica. Irás y la esperarás después del trabajo y la llevarás a algún sitio. Haga lo que haga, no sé. Piensa tú, tú decides. En realidad, una mirada mía basta para capturarla, pero acaba de empezar, aún no es necesario. Vete, vamos. No pude llamar a mamá, me retrasé un poco. No pongas a prueba mi paciencia, hable. Hiciste tu declaración, vuelve a casa. De acuerdo, mami, lo haré. Tengo que colgar ahora, mamá. Hablaremos cuando venga. Miren quién está aquí. ¿Qué hablamos contigo, Batú? ¿De qué hablamos, profesor? Dijo que Ozan estaba devastado. Hasta suplicó. Quiere apelar a la misericordia. Nunca. Batú, ¿podrías hablar como una persona? No me lo diga a mí. Debería decirle eso a él. Lo haré. Aquí. Nadie culpará a nadie desde ahora, ¿entendido? Escuchen. Ozan se disculpará y este tema se habrá acabado. Vamos. Se puede llevar un caballo al agua, pero no se le puede hacer beber. Atacará si puede. Batú, ¿puedes callarte? Piensa en tu madre. Lo siento. ¿Qué dijiste? Yo lo siento. ¿Acaso piensas disculparte bien? Por ejemplo, siento haberte empujado contra el muro, Batú. Yo siento haberte empujado contra el muro, Batú. Eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Podemos decir que este problema está resuelto? Resuelto, profesor. Ningún problema. Muchas gracias, profesor. que se recupere. Gracias. Mi amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me avisaste? No había nada que avisar. Me ha subido un poco la tensión, eso es todo. Pero ahora estoy bien. Estoy muy bien. Ese chico retirará los cargos, ¿sabes? Sus amigos convencieron a Ozan para que se disculpara. Deben estar hablando en este momento. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Mumtaz. También superamos este problema. Estoy muy contenta. ¿No estás contento? Claro que sí, cariño, ¿verdad? Haz las maletas si lo deseas. Tengo que hacer una llamada. Olvidé decirle a mi asistente que retrase la reunión. Claro, claro. idiota de cerebrado. ¿Alguien le dijo que retirara los cargos? ¿Eh? Su padre es un problema, él es otro. Lo que va a ser maldición. Mi amor, vamos a un hospital de verdad. No tienes muy buen aspecto. Estoy bien, estoy muy bien. Estuve mucho acostada. Me preocupa Ozan. Estaban en la misma habitación de Tarik. Bueno, amor, no localicé a mi ayudante. Debo ir a mi oficina. ¿Puedes ir sola, verdad, amor? Sí, por supuesto que sí. Ve a tu reunión. No te preocupes por nosotros. No tengo nada que ver con los mentirosos. Déjame en paz. Vaya, señorita Ilul, ¿qué estás haciendo? Hola, Coray. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Bien. Ya le he dicho que tengo un amigo aquí. No pude verlo la última vez. Quería buscarlo de nuevo. Bien. ¿Lo has visto? Sí, lo vi, lo vi. has terminado, ¿no? Vamos, déjame llevarte a tu casa. Ven. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Osan? ¿Osan? ¿Qué pasó? ¿Hablaron? Ya está todo bien. Ya no hay por qué estar triste. Osan se disculpó. Las cosas se solucionaron sin problemas. ¿De verdad? Ay, gracias a Dios, mi hijo se salvó. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. De nada. No hemos hecho nada. Claro que sí. Todo es gracias a ustedes. El tiempo pasa y ella sigue sin aparecer. ¿Sí? Asilin, ¿dónde estás? ¿Ya vienes? Ya casi estoy, mamá. Bueno, vienes sola, ¿verdad? Ya casi llego, no te preocupes. No. No. ¿Qué pasa? Aslim, querida, no sé cómo agradecerte. Primero le has salvado la vida y ahora su futuro. No. Hice nada, señora Yulita. En realidad debería darle yo las gracias. Lo siento, cariño. Llama a Tariq. ¿Sí, Tariq? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Hay algún problema? Batu. No retiro los cargos. En ese caso, tu disculpa se considera una... ...confesión. Significa que te declaras culpable. Música... 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 Música...